En énfasis, el trabajo que se ha hecho coadyuvado a través de las secretarías para poder alcanzar en inversión pública al 84.72%, en la inversión de gasto corriente al 67.7%. Este trabajo que se ha hecho en un lapso de tres meses dentro de la gestión administrativa que nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en la gestión 2023, ha sido fruto del trabajo en equipo, fruto del trabajo permanente, continuo que hemos tenido como gobernador para poder alcanzar estos objetivos señalados. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo, gobernador? Lo positivo es que hemos podido desburocratizar todos los proyectos que se encontraban paralizados en la gobernación. Hemos alcanzado a poder, en regla, actualmente los 187 proyectos que tenemos dentro de la gobernación, todos están marchando, todos están en construcción y posiblemente en el transcurso de este mes de abril vamos a entregar la mayoría de los proyectos que estaban paralizados para poder hacer ya las entregas oficiales de estos proyectos que se encontraban estancados. Al mismo tiempo tenemos que decir que estamos haciendo la gestión de proyectos para poder incorporar nuevos proyectos en el POA 2024, dado que tan solo esta gestión han sido inscritos 14 proyectos a nivel departamental, para lo cual es necesario nosotros permitirnos hacer las modificaciones presupuestarias con el permiso de la Asamblea Departamental. ¿El 12 recibió alguna plata del IDH y de otros recursos? Sí, lamentablemente también hemos hecho una comparación nosotros dentro de lo que son los ingresos del IDH, de lo planificado que teníamos no hemos llegado a alcanzar ni el 50% en la percepción de los recursos del IDH. Pero sí también tenemos que resaltar que gracias a la actividad minera, que gracias a las legalidades mineras que recibimos en el departamento, de lo planificado del 100% hemos recibido nosotros 126 millones excedentarios para poder sostener la administración dentro del departamento de Potosí.